¿Te has preguntado qué hay detrás de cada producto que consumes? Lo que producimos y consumimos, desde un celular hasta una barra de chocolate, pasó por un proceso de extracción o cultivo de materias primas, de elaboración y finalmente de comercialización y distribución. Sin embargo, no siempre estos procesos productivos y comerciales tienen los impactos esperados en las comunidades y el medio ambiente. ¿Podemos generar impacto positivo a través del comercio? Por supuesto que sí. A través del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile es posible favorecer las relaciones comerciales entre países, además de la protección de los derechos humanos, la promoción de la igualdad de género, fomentar las pequeñas y medianas empresas y generar compromisos para enfrentar el cambio climático. Chile y la Unión Europea son líderes mundiales en sostenibilidad e impulsan activamente iniciativas como la Agenda por la Carbono Neutralidad al 2050, compromisos en electromovilidad y protección de la biodiversidad. Actualmente, Chile y la Unión Europea tienen la oportunidad de profundizar sus relaciones con un acuerdo de asociación modernizado para promover, juntos, un comercio justo y sostenible e impulsar una transición ecológica inclusiva con los más altos estándares laborales. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los productores mediante un mercado con reglas claras y más justas, del cual se benefician tanto las personas como el medio ambiente. Firmar acuerdos comerciales en el siglo XXI no se trata solo de intercambiar bienes y servicios. Significa firmar compromisos con profunda responsabilidad para las generaciones futuras, alianzas que evidencien una visión compartida sobre el futuro del planeta y la humanidad.